y como ya es una costumbre una muy buena costumbre aquí en análisis político les vamos a presentar reporte índigo el excelente trabajo periodístico de Ramón Alberto Garza que nos preparó en esta semana bueno vamos a enterarnos yo les invito una democracia paralizada una democracia en limbo una democracia que no logra construir acuerdos las reformas que el país necesita no pasan por la falta de consensos es lo que se repite como mantra ese es el diagnóstico común sobre lo que nos aqueja y lleva a varias propuestas a debate en la opinión pública hoy como la segunda vuelta o la transición a un régimen semiparlamentario o la eliminación de los plurinominales o cualquier otra medida en aras de crear un gobierno fuerte y ante ese diagnóstico y esas recomendaciones me pregunto si no estamos centrando la atención en el reto equivocado el problema de México es la ausencia de mayorías o la falta de voluntad para combatir intereses el problema de México es la debilidad presidencial por la falta de mayorías de su propio partido o de cámaras capturadas por poderes fácticos de todo tipo que si quieren y logran construir consensos para no cambiar el problema de México tiene que ver con la falta de incentivos para la colaboración legislativa entre políticos o con el hecho de que esos políticos no quieren desmantelar los cuellos de botella que explican nuestro estancamiento económico porque están protegiendo intereses si el imperativo es volver funcional a la democracia mexicana la pregunta es para qué me preocupa entonces que la discusión sobre la reforma política necesaria se centre demasiado en formas de mejorar la gobernabilidad que busquen el consenso por el consenso que se privilegien propuestas que modifiquen el andamiaje institucional sin poner demasiada atención en lo que me parece en los asuntos de fondo porque quisiera recordar que a mi juicio la decisión más importante que se ha tomado en este gobierno la de liquidar luz y fuerza no pasó por el congreso no fue objeto de debate legislativo no necesitó la construcción de mayorías legislativas ha sido la decisión más aplaudida porque se percibió como una medida que atacaba problemas de fondo y que demostraba el compromiso con una posición auténticamente reformista de combate a los legados del viejo régimen insisto fue producto de un decreto presidencial y porque no ha habido más acciones de ese tipo a lo largo del sexenio se debe realmente a la falta de mayorías legislativas no será más bien que el gobierno ha privilegiado la búsqueda de acuerdos por encima de la promoción de acciones específicas encaminadas a combatir intereses a desmantelar monopolios y a construir un capitalismo de terreno nivelado de juego que desataría el crecimiento económico acelerado lo cual a mí me parece debería ser la primera prioridad en méxico la inercia y el incrementalismo de la política pública no se debe tan sólo a la tan cacareada falta de mayorías también puede ser atribuida a élites tradicionales en el mundo sindical y empresarial que usan su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses o asegurar iniciativas legislativas que protejan su situación privilegiada y pueden hacerlo una y otra vez porque el sistema político no tiene contrapesos ciudadanos ni sanciones por decisiones que corren en contra del interés público porque los representantes de ese interés público los diputados y los senadores acaban convirtiéndose en empleados de los intereses atrincherados como lo han demostrado en la aprobación del paquete fiscal ante esa realidad la prioridad no debería ser reformas que generen mayorías legislativas sino medidas que le permitan al gobierno confrontar a esas criaturas del estado creadas por el estado como lo son el bester gordillo y carlos slim y las televisoras algunas de las medidas necesarias ni siquiera pasan por el congreso más bien dependen exclusivamente de la visión y la audacia del ejecutivo tienen que ver con aspectos regulatorios con la promoción de la competencia con el combate a los privilegios y también con la construcción de contrapesos a los poderes fácticos entre la ciudadanía a través de la promoción de medidas como la reelección legislativa acompañada por supuesto de la limitación del mandato y el referéndum que le permite al presidente apelar a la ciudadanía y llevar los grandes asuntos nacionales directamente a la población y más allá de los beneficios obvios de representación y rendición de cuentas que yo generaría las dos medidas que propongo ampliarían el campo de acción del gobierno para emprender proponer y empujar reformas de mayor envergadura permitirían construir coaliciones reformistas entre los grupos de clase media y los electores independientes y los consumidores del país que aplaudieron al presidente cuando liquidó luz y fuerza los problemas que venimos arrastrando no son necesariamente producto de la falta de mayorías o consensos capaces de construir gobiernos fuertes aún con mayorías los gobiernos de antes del PRI no estaban promoviendo el crecimiento ni representando a la ciudadanía ni cambiando las reglas del juego económico en favor de los consumidores ni promoviendo reformas de fondo que erigieran muros de contención a los poderes fácticos así como milán cundera escribió en una novela que la vida está en otra parte las causas de la parálisis de méxico y de nuestra democracia de baja calidad y nuestro estancamiento económico están en otra parte en los intereses que logran construir consensos y llegar a acuerdos pero para no cambiar y así amigos y amigas llegamos al final de nuestra edición de este día que bueno que nos quisieron acompañar este domingo 8 de noviembre yo los invito a la próxima ocasión a que estén aquí con nosotros pero antes les reitero el saludo cordial del licenciado rafael herrera la piedra que su semana sea excelente y y y y y y